Arco La fiesta Fiesta, si, una feria Feria internacional de arte Contemporáneo, Arco, vale Para los que no lo Sepan, que seguro que en España lo sabe Todo el mundo, pero aquí pues hay Mucha gente de otros países Arco es una fiesta, feria Internacional de arte contemporáneo Que se celebra en Madrid todos los años, allá por febrero Y bueno, está siendo este fin De semana y todos los años Tenemos vergüenza ajena para Dar y regalar, vale, siempre Todos los años hay artistas Que hacen mierda y que Esa mierda sale en los diarios Pero este año probablemente hayamos Asistido a uno de los Esperpentes, este año hemos ido mucho más allá Vale, en Arco, y este año Vamos a contar la historia De una artista feminista Ya sabéis, el arte feminista Es todo aquel arte Hecho sin ningún tipo de talento Pero hecho con el Con el apellido de feminista Ya tiene más importancia Ya te pueden exponer en Arco, por ejemplo Es un artista feminista Que ha decidido Coserse la vagina Y es real Se ha cosido la vagina De manera no figurada De manera real Se ha cosido la vagina Si se ha automutilado A ella misma Y esa es su obra de arte ¿Vale? Esa es su obra de arte Su obra de arte es Pues que se ha cosido Sus partes ¿Vale? Bien Cada año ya sabéis Que tenemos Cosas divertidas Como plátanos pegados En la pared El vaso de agua Medio lleno Medio vacío Estas gilipolleces Que hacen los artistas Sin talento Y que te venden Por 200.000 euros Bueno, este año También hay frutas Pegadas en la pared También hay que decirlo A razón de 7.500 cada fruta Y son frutas reales Que se van pudriendo Así que os tenéis que dar prisa Si queréis comprar Vuestra fruta pegada en la pared Están en Arco ¿Vale? Maravilloso Esto lo vi yo ayer en las noticias Y bueno Tengo muchas ganas de ir a Arco Ah, también hay que decir En Arco también exponen Buenos artistas Lo que pasa Que los buenos artistas No salen en las noticias ¿Vale? Salen las artistas feministas Que se cosen la vagina Como esta Que vamos a ver ahora ¿Vale? Venga Maravilloso Maravilloso Lo voy a poner así en chiquitito Porque es un vídeo de la sexta ¿Vale? Le doy a play Que a veces son una ilusión óptica Porque la auténtica obra Está en el cuerpo De esta artista performativa Que decidió coser su vagina Vamos a ver la obra ¿Vale? Muchísimas gracias Trina Muchísimas, muchísimas gracias Hola Vicky hermosa Ya ocho meses contigo Bienvenida a otro mes más Muchísimas gracias Bueno Fijaos Que calidad De obra No me siento Uy perdón Fijaos Que calidad Un montón De pintarrajeados Rosas Ahí en la pared Que maravilla Que maravilla Mirad No lo estáis viendo ¿Vale? No lo estáis viendo Porque Voy a ponerlo así Así Mirad Que calidad A la hora De dibujar Y de pintar Las manos Es una maravilla Es una maravilla Bueno vamos a escuchar La obra Que ha hecho Que en realidad Esto no es su obra Si no es su obra Es que se ha Cosido La vagina ¿Vale? Pero Todo lo que rodea Su obra Es una maravilla Es una obra De arte Es una oda Al talento No es broma ¿Vale? Es una puta mierda Como lo que estáis viendo Ahí Pintado en la pared ¿Vale? Básicamente es alguien Que se aburre Ay no perdón Que lo tengo que poner en pequeño Básicamente es alguien Que se aburre Y tiene un pincel a mano Es lo que yo veo Monetizando el odio Monetizando el odio estoy Sí Entonces también Son feministas Las niñas Y mujeres en África Que les hicieron eso Son arte feminista ahora Parece que sí Parece que sí Vamos a ver su explicación ¿Vale? Conforme con la idea De ser una mujer biológica Ya no utilizo mi vagina Para tener lesiones sexuales Y tampoco quiero ser madre ¿No? Ya está Yo ya no uso Mi vagina Para tener relaciones sexuales Y tampoco quiero ser madre Entonces ¿Para qué? ¿Para qué la quiero? Para nada Pues me la coso Punto Esta es la artista ¿Vale? Esta es la artista Una artista feminista Así es como luce Una artista feminista Chicos Bueno Pues vamos a ver Esta obra maravillosa De esta artista Vamos a ver Esta obra maravillosa Vamos a ahondar un poco más En el relato En el relato de artista En el texto de artista De esta De esta maravillosa artista feminista Que no sabe hacerla O con un canuto Pero que nos vende Su arte feminista Y hay que Hay que apreciarlo ¿Vale? Hay que apreciar Su arte feminista Mirar Qué maravilla De cuadros Feos ¿Vale? O sea Siempre Todo lo que venga Arte feminista Siempre está acompañado Por un montón De arte feo De culos cagando Como este De De cosas feas El feísmo ¿Vale? El feísmo Bueno, estamos en El mundo Winnie Minerva La cirugía Para cerrar Mi vagina Me ha cambiado La vida Vaya Dice Cerrar para abrir Cerrar para abrir Se llama la obra Promete ser Una de las obras Más impactantes De arco E incluye El vídeo De la operación Para suturar Su vagina ¿Quién es Winnie Minerva? Eh, tiene el vídeo El vídeo O sea El vídeo Lo vende Porque estas cosas El capitalismo Somos todos muy anticapitalismo Pero estas cosas Hay que venderlas ¿Vale? Bueno Winnie Minerva Viste Looks Erótico Festivos Tanto lleva el pelo azul Como rojo Oh, que transgresión Y contiene Un alto voltaje sexual Sus performance Pueden incomodar O escandalizar En un principio Y un final Aparecía un animal Comiéndose a su cría muerta Y después Ella ingería Los restos De su aborto Clandestino Maravilloso El arte feminista ¿Vale? Es que mira No lo quiero ni Es que no lo quiero ni leer Pero Winnie Minerva Es un hombre real Por cierto Ya despunta Como una de las artistas Peruanas Al alza Con exposiciones En galerías De Nueva York Milán Y ahora En Arco Donde presenta Otra obra Que no pasará Desapercibida Cerrar para abrir Que ya expuso En la galería Ginsberg De Lima Lo que podría parecer Una colorista instalación De esculturas De plexiglas Una explosión pop Cobra otro significado Al ver el vídeo Central Una intervención Quirúrgica En la que un cirujano Sutura una vagina La de la artista Para cerrarla No me siento Identificada Con la idea De mujer biológica ¿Vale? Esto es como ella Lo cuenta ¿Vale? No me siento Identificada Con la idea De mujer biológica Esta cirugía Me ha cambiado La vida Lo venía planeando Hace mucho tiempo Mi trabajo Tiene que ver Con eso Como me represento Mediante la carne Lo real Y aunque visualmente Aparente ser femenina No me siento Representada Con la figura De la mujer O sea Aparentemente Soy una mujer Pero yo no me siento Representada Con la figura De una mujer Y por eso Tiene todo el sentido El mundo Me hago Una operación Para cerrarme La vagina Al menos Al menos Como se entiende En esta sociedad Tan conservadora Alguien vulnerable Blanco de ataques Un objeto procreador Y de uso Fijaos Quienes son Las que consideran Las mujeres Objetos procreadores Siempre las feministas ¿Vale? Cuando conocí Lo no binario Entendí Que ese era Mi lugar Que podía abandonar La feminidad Por un espacio De creación De mi propia Identidad Donde yo puedo Cambiar Mutar Exposición de un artista Dentro de un colectivo mayor Una estantería vieja Con objetos personales Entre ellos Un tampón usado En una cajita Y algún que otro Salvaslip Lo mejor de todo Justo al lado Una sábana Con cuatro nudos Uno de caca Esquina Y un manchurrón En medio ¿Por qué? Por lo menos Así no se reproduce Por lo menos Por lo menos Así no se reproduce Bueno Vamos a ver Esperar Bueno Esta es ella Esta es ella Maravillosa Maravillosa Bueno Espérate Dejarme verlo Porque no sé Si va a tener Alguna imagen No me acuerdo De si había Alguna imagen Comprometida ¿Vale? Espera Bueno No Este Este es el arte Feminista ¿Vale? Como no tiene talento Como es una De tantas ¿Vale? Todas las artistas Feministas No tienen talento Para absolutamente nada Sabes Esto Básicamente Lo puede hacer Un niño pequeño Porque esto es una Gilipollez ¿Vale? Esto es Coger Y manchar La pared Con pintura No tiene más Esto no tiene más No tiene ningún estudio Detrás Esto está hecho Del Está hecho Sin ningún tipo De técnica ¿Vale? Como no tiene talento Porque no tiene talento Porque es evidente Que no tiene talento Pues tiene que hacer Estas gilipolleces De coserse Y hacerse tonterías Para poder vender La obra ¿Vale? Ahora Eso lo vas a poder hacer Solamente una vez Digo Esa obra la vas a poder vender Solamente una vez Dice A ver Dice que se leyó El manifiesto Contrasexual De Paul Preciado Y que casi le revienta El cerebro Se dio cuenta De que todo puede ser Un dildo Una mano Un brazo El placer No solo está En el órgano sexual Lo natural Y lo biológico Se empiezan a desprender De mí Como una idea Que se puede desligar De mi cuerpo Bueno Ese es su texto Artista Para acompañar Su obra Pues Fenomenal Es una gran Revancha visual Desde el arte Se han construido Muchas historias De violinizaciones Con todos esos raptos En los que los hombres Se llevan a las mujeres Y ellas parecen ir gustosamente O sea Viven del rapto De proserpina De eso viven Las feministas El arte feminista Me inspira A hacer mamarrachadas Y venderlo Como arte transgresor Ya ves Aquí cuenta Pues mira Le preguntan En la entrevista Contactó con varios ginecólogos De reasignación sexual Para llevar a cabo Una operación Que nadie había hecho Todos fueron negativas Hasta que un cirujano Especializado En reconstrucción vaginal Dijo que sí Que se podía Cosió tres cuartas partes De su vagina Dejando lo necesario Para menstruar Y botar fluidos Cortó una parte De carne Para estirarla Y que quedara Tersa Sin ninguna piel Funcionó perfecto Me sentí muy feliz Con la operación Como las mujeres Cuando dan a luz Explica No supone ningún riesgo físico Ninguno Es más No he vuelto a tener Ninguna infección Y es doloroso No Es más doloroso Un aborto O sea En plan No nos duele nada Si los abortos Total Los abortos Podéis abortar Todos los días Se puede revertir Sí y no Hay que injertar piel Es un proceso Muy complejo Es una decisión personal O un gesto artístico Lo personal Al final Termina siendo artístico Lo personal Es político Lo personal Es artístico Hay una idea De manifestarme Si bien Tengo claro Por dónde va Mi orientación sexual Se define Como pansexual Ahora me entero De que las personas Pansexuales No pueden tener vagina Quiero dejar una marca Sentirme la diseñadora De mi propio cuerpo Hay muchos artistas Que trabajan con su cuerpo Vale Hay muchos artistas Sobre todo de performance Hay artistas Que trabajan Con las operaciones estéticas Por ejemplo Y que se hacen polvo El cuerpo Inyectándose mierda Y poniéndose cosas Y tal O sea que ni siquiera Es la primera Que hace estas cosas En fin Que Muy bien Muy bonito Muy bonito Maravilloso Este asuntillo De arco Vale Y nada Ya sabéis Podéis ir a ver A una chica A arco Que se ha cosido La vagina Maravilloso Arte feminista De calidad Si señor